En los últimos momentos, días, desde la industria molinera han hecho declaraciones de que el aumento del pan, uno de los temas que estuvo en los medios estos días, está directamente vinculado con el precio del trigo y en realidad acusan a los productores de retener el cereal justamente ante esta suba de precios. ¿Cuál es la posición? No, la posición es claro, eso por supuesto que se entienden las chicanas de alguno, de alguno que quiera vivarse, pero esto es muy fácil, el grano de trigo influye no más del 10% en el pan y la harina no más del 20% en la composición del precio del pan, ¿qué quiere decir? Vamos a poner 40 pesos por decir algo que sería un precio corriente, una suba de, o sea, el grano influye en 4 pesos como te estoy diciendo, entonces, una suba del trigo del 10% es 4,40 más, o sea, sería un 40.4, ¿se entiende? Es mínima la cantidad de influencia que tiene y la harina, bueno, un poquito más, sería un, por ejemplo, 40.8, sería un precio bien acomodado y bien construido. Pero bueno, a mí me da la sensación de que esto, hay veces que en el comercio minorista hay, bueno, a veces cierto aprovechamiento o algo de una situación al compás de una suba de una tarifa o de un impuesto, lo que sea, pero no tiene nada que ver, pero nada que ver, como te lo estoy tratando de describir rapiditimamente, una cuenta matemática que me da una bajísima incidencia de la materia prima.